Sí, 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 claro que sí. No, sí, son muy buenos amigos, siempre me habla de él. No, sí, están jugando todos los días y me habla mucho de ello en clase. Sí, sí, perdón, ya me he hecho hablar así. Va a estar atendiendo siempre. Va a estar atendiendo. Sí, no sé qué le pasó. En plan, él es un buen chaval. Así que en la próxima clase va a estar callado, ¿vale? Vale, gracias. Hasta luego. ¿Qué te crees? Muy gracioso, ¿no? ¿Coña haces hablando con tus amigos? Te dije mil veces, te dije mil veces que tus amigos pueden esperar. Pero no, tienes que estar haciendo el puto show. Puto show, mira qué gracioso soy. Así que ahora, ¿vas a subir ahí arriba? ¿Vas a subir ahí arriba? Y no quieres escuchar ni una puta palabra. Venga, tira para allá, tira para allá. Aparte, ¿cómo se te ocurre ponerte así en matemáticas? O sea, se te da fatal. ¿Recuerdas de las tonterías que dijiste el otro día a la puta tienda? Que te fui a pedir un puto recado y me acabaste trayendo por dos cosas que te pedí y gastaste 50 euros.